La verdad que en principio, conforme a las palabras del señor Secretario de Seguridad, y dentro de estos tres meses de cargo de la Secretaría de Policía, tuve la oportunidad de concluir al tercer Congreso de Seguridad Interior, justamente con el Secretario de Seguridad, organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde la Policía de San Juan se afirmó y confirmó el compromiso que tiene con las políticas de seguridad en todo el ámbito del país. Dentro del marco de la Ley de Seguridad Interior, la 20.059. En este sentido, se implementó de manera obligatoria y eficiente la aplicación de un sistema informático que se llama SISCOF, que es el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. ¿En qué consiste? Este es un sistema alimentado por todas las policías de San Juan, a través de la Oficina de Convenio Policial, en nuestra institución, a cargo del Consejo Comisario Mariano Jufres, dependiente de la Secretaría General, a cargo del Comisario Inspector Camilo Bruna, y que depende de la Secretatura. Este sistema se quiere alimentarlo a través de diferentes oficios judiciales, los pedidos judiciales en el ámbito de la justicia, donde también se habló para darle la importancia de esta herramienta de trabajo. Esto es así, que desde la carga de oficio que se tuvo en el mes de julio, de 198, de lo que va en el mes de octubre, pasamos a 768 cargas de oficio judiciales, con diferentes pedidos, pedidos de recaptura de personas solicitadas por la justicia, pedidos de secuestro de vehículos, medidas restrictivas, todo lo que es delito de violencia interfamiliar y de género, entre otras. Este ambiente de trabajo se amplió dentro del ámbito de la policía de San Juan, no solo la parte, la Dirección de Coordinación Judicial de 5, a cargo del General Jorge González, que se encuentra presente, para la parte investigativa, sino también se amplió para las otras dependencias policiales que a diario tienen contacto con las personas y tienen controles vehiculares. En este caso, la Dirección de 7, a cargo del Comisario Mayor Antonio Salinas, que es el 50% presente, que es Seguridad Vial. También la Unidad Coordinadora Departamental, a cargo del Mayor Carlos Narváez, que nuclea todo lo que son las dependencias policiales. También el Departamento Comunal de 2, donde se utilizan los móviles comunales para acercamiento a la comunidad. Es decir, que se amplió esta disarmiento de trabajo a todas las dependencias policiales, dado que en tiempo real y en 24 horas se puede acceder a la información desde un teléfono celular o una tabla. En este sentido, y quiero destacar la tarea de la sección Automotor y Autoparte, dependiente del E5, que gracias a su tarea investigativa y gracias al uso de esta herramienta que es el CIPCO, de lo que va del año, de estos 7 meses de creación de esta sección, se ha logrado el secuestro de 140 vehículos, un 65% de motos y un 35% de automóviles y camionetas. Estos vehículos y motos no solo son pedidos de secuestro de nuestra provincia, sino también de otras provincias del país, lo cual considero de importancia la aplicación y utilización de la herramienta para toda la institución. También en forma diaria, en diferentes operativos que llevan a cabo nuestro personal policial, se ha logrado la detención de muchas personas con pedido de la justicia, inclusive personas de otras nacionalidades, en particular una de ellas que tenía un pedido de expulsión del país. Así que entiendo que es una herramienta federal de suma importancia, en este sentido destaco el esfuerzo diario.